Pensar en Lota es imaginarnos y recordar el pasado minero, pero también el presente, que usted puede encontrar acá, en la feria que se desarrolla viernes, sábado y domingo en Lota. Vamos a conocer parte de la historia que se vive en este pueblo con pasado minero. Cuando llega la gente acá, ¿qué es lo que busca en este lugar? Bueno, es indudable que lo que busca en este lugar es encontrarse con parte de nuestro patrimonio inmaterial y particularmente el patrimonio culinario, el patrimonio artesanal. Artesanía de carbón, manualidades, que hace la distinta, el pan amasado, la empanada, el pescado frito, el ceviche. Y es por eso que nosotros, a partir del año pasado, de una decisión que tomó nuestro alcalde Mauricio Velázquez, esta feria que se venía desarrollando durante varios años, pero se realizaba solamente un fin de semana. El año pasado comenzamos a desarrollarla todo el verano, durante todos los fines de semana. Y los emprendedores gastronómicos y los artesanos del año pasado terminaron muy contentos, que querían que la hiciéramos prácticamente todos los días en este verano, pero por razones de aseguramiento logístico no podemos hacerlo, así que tomamos la decisión en conjunto con ellos de hacerla los viernes, sábado y domingo, enero, febrero, hasta el domingo 3 de marzo. Y en plena plaza, Matías Cauceño, en Lota, estamos disfrutando de esta feria que está esperándolo a usted, buscando esos sabores tradicionales, eso que usted sabe que se hace como en casa, pero tiene este gustito acá a la historia minera. Por eso vamos a conocer algunos de los puestos que están ubicados acá, por ejemplo, como la tradición mexicana, los tacos aguja. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, bueno, cuénteme, ¿qué es lo que tiene acá para ofrecer usted a esta hora? Mira, nosotros tenemos tacos de carne, de pollo y de cerdo. ¿Cuáles son las variedades de los productos que uno también le puede ir agregando? Mira, el de carne lleva queso gauda, porotos negros, mix de pimentón, guacamole. El de pollo lleva champiñones, choclo, mix de pimentón, guacamole, más la mayo alioli y ají verde. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Este es el de cerdo, este lleva cerdo a la chilena, ya con queso granulado, cebolla crispy, tocino y la mayo alioli. Pero eso es una delicia, es una exquisitez. Ese taco sale 2.000 y 3 por 5.000 y los otros salen a 3.000 porque son más grandes y contundentes. Y de los ricos tacos, algo un poquito más dulce. Este paella de limón con sabor tradicional acá, Ruta. Sí, muy tradicional, todo hecho a mano, huevo, normal, fruta, verdura, lo más natural posible. Oye, estos diseños, estos sabores, ¿ustedes cuánto más o menos se demoran en construirlo? ¿Cómo se les va corriendo estos diseños? ¿Mezclar, por ejemplo, cosas un poco más saladas con dulces? Bueno, yo me demoro más o menos un día, cocino en la noche por lo general. Y bueno, la gran mayoría de las cosas las he aprendido de mi mamá. Que ella cocina, ha trabajado con personas de otros países, en la cual hemos ido combinando cosas que ir probando e ir innovando. Porque la cocina por lo general siempre es como clásica, entonces en Carlota igual tenemos innovación en cuanto a dulces, a frutas, a verduras. O sea, de hecho este queque es con zanahora, tengo con chocolate, tengo con limón, tengo con semillas. Ir incluyendo las verduras que no a muchos niños les gusta hoy en día. ¿Cuál es el que tú dices sí o sí la gente tiene que probar cuando venga a Carlota? El pay de limón, que es lo que más se vende, sobre todo en las tardecitas, después de almuerzo, y las tartaletas por lo general, que es lo que más la gente lleva. ¡Uy! ¿Qué se ve rico ese mote con hueso, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, también. Oye, ¿cómo estás? Rico, me hablo de probar de nuevo. Dale, pruébalo, a ver. Rico. ¿De qué parte eres tú? De Concepción. ¿Y qué te pareció lo que has podido ver hasta ahora acá en la feria? Bonito, interesante, porque yo ando haciendo acá un trámite de Carlota y pasé por aquí, me llamó la atención. ¿Qué has probado hasta ahora? Hasta ahora el mote, solamente. Pero andaba dando vueltas y hay subalpillas, hay humitas, todo el tema de la temporada. Rico para hablar de almuerzo, ¿no? Sí. Que siga diputando. Ya, igual, que estén bien. Y si hay algo que caracteriza a Lota es el trabajo que desarrollan los artesanos, hechos por sus propias manos, tal como la agrupación Manos de Lota, que se encarga justamente de rescatar este patrimonio que está presentada acá en esta comuna. Sí, Manos de Lota es una agrupación de hijos y nietos de mineros que rescata la pertinencia cultural de la comuna a través de nuestro arte, ya sea en el tallado de carbón, en el tallado en la madera, en los óleos, en lo que es bisutería, en artesanía de cuero carbón. Todo es la historia de nuestros padres e interpretar lo que sucedió en el pasado con nuestros padres mineros. Pero sé algo también que es característico, es el sabor de la cebada. ¿Y sabe dónde? La hacen acá también en Lota junto a las cervezas farinha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, cuéntame de cómo tú preparas estas cervezas también que haces acá. Bueno, esto es cerveza artesanal farinha, la preparo yo mismo acá en Lota. Es un proyecto más o menos nuevo, estamos partiendo y hago tres tipos de cerveza. Pero hoy día por algunos problemas, no solamente con tipo Golden, pero también cocino tipo Amber y tipo Brown, que son todas cervezas tipo Ale. ¿Y hace cuánto tiempo que tú partiste con esta iniciativa de la cerveza acá? Hace poco más de un año partí cocinando y ahora ya me estoy perfeccionando y estoy aumentando la producción, estoy en esa etapa. ¿Cómo la gente puede consumir tu producto? ¿Dónde lo adquieren? Bueno, aquí vamos a estar todo el verano, enero y sobrero, aquí en la Feria Gastronómica y Artesanal. Sí, todo lo que viene es sábado y domingo. Y también pueden encontrarlo en Cervecería Zona Cero y en Lota Bajo. Son los dos lugares donde pueden por ahora encontrarlo. Si es de las personas que les gusta este brebaje, aprovechenlo, está acá en Lota también. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es recuperar la historia, es recuperar la tradición a través de la gastronomía, a través del arte, a través de la cultura. Así que nosotros estamos haciendo la invitación, Daniel, a que la gente se pueda acercar a la comuna de Lota, a que puedan visitar nuestra comuna. Estamos muy contentos de poder recibirlo. Tienen un panorama espectacular. Todo el día tenemos la Feria Gastronómica, que está acá arriba en el sector de Lota Alto, en la Plaza Matías. A un costado está la piscina municipal, que también está a disposición de toda la región. Y por cierto, a menos de media cuadra, el Parque de Lota. Entonces, es un tremendo panorama. Estamos alrededor de al menos 10 monumentos nacionales. Así que la invitación está hecha. Que la gente visite la comuna, que la gente se acerque a Lota. Estamos trabajando en materia de seguridad. Pero también estamos trabajando en materia de cultura, patrimonio y turismo. Y luego de haber probado estos sabores tan típicos acá de Lota, y conocer la artesanía, historia y patrimonio. Usted está más que invitado para que venga a disfrutar el viernes, el sábado o el domingo. El día que más la acomode. Pero ¿sabe dónde? Plaza Matías de Cauciño, acá en Lota.